Tustepec VIP.com presenta Amigos de Tustepec VIP.com, nos encontramos en el Carnaval de Otatitlán, Veracruz 2014 y estamos aquí con la Presidenta del Comité del Carnaval, su nombre es Linora López Beltrán, Presidenta del Comité Cuéntenos cómo fue la actuación de la gente en todo este evento que se celebró aquí en Otatitlán Muy buena, la gente nos felicitó porque fue un carnaval con éxito ¿Qué nos podría comentar usted relacionado con las comparsas, los carros alegóricos? ¿Qué tal, cómo fue el funcionamiento, cómo la química con todos ellos? Pues fue una química muy buena porque las comparsas vinieron, una comparsa de Cozamaluapan que participa en el Carnaval de Veracruz, que obtuvo el segundo lugar ahorita en el 2014 en concurso de comparsa, y Batucadas de Tlacojalpan, dos muy buenas y una comparsa de Novillero, también muy buena otra comparsa de Zancones de Tres Valles fue un éxito con esas comparsas, ya habían venido a los anteriores carnavales ¿Qué nos puede comentar más que nada de lo que se está relacionando? Como siempre, hay gente que hace comentarios buenos y malos, pero me comentaban hace un momento de que este carnaval fue mucho mejor que el de antes, o sea, el del año pasado ¿Usted qué nos puede decir al respecto de eso? ¿Que este carnaval fue mejor que el año pasado? Sí Pues tal vez Será que porque le dieron mucha difusión, hubo publicidad, el comité estaba bien organizado Tuvimos un apoyo del señor presidente, él nos respaldó al 100 Él vino el estrado del gobierno del estado, vimos porque la junta de mejoras nos los mandó Ayer, desgraciadamente, nada más un día y se lo llevaron Pero, pues sí, el alcalde le dio mucha publicidad a nivel cuenca Desde que iniciamos con la presentación de las candidatas Nos entrevistaron con la radio y la radio le dio mucha publicidad al carnaval ¿Qué nos puede decir para la gente que ve Tustepec VIP en el público en general? Pues que lo invitamos a que, no nada más que visite el santuario, ahorita en el carnaval Viene la feria de mayo del Cristo Negro, es una feria muy buena También se ve que va a estar buena este año, vamos a coronar a la reina de la feria el día primero de mayo Pues hágale una invitación a la gente que nos está viendo para las ferias de mayo Claro que sí, le hago una cordial invitación a toda la gente de la región, de los lugares, sí, curvecinos a Otatitlán Que vengan a la feria del santuario, la feria del Cristo Negro Bueno, pues esto fue Tustepec VIP.com Aquí con la presidenta del comité de carnaval Otatitlán, Veracruz 2014 Y Nora López Beltrán Gracias, hasta la vista Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas, anúnciate en nuestro portal web Contáctanos, escríbenos a info arroba tuxtepec VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México